Hola, mi nombre es Alina Guzmán Tamayo de Omni Zona Franca, activista civil en Cuba. Yo exijo la libertad para todo el pueblo cubano. Exijo que cada artista que tenga derecho a las galerías y los teatros y todo lo que tiene que ver con el arte que está dentro de Cuba, que no nos dejan presentar nuestra obra. Tenemos que ir a otro país a que nos conozcan. Exijo que se termine la discriminación racial que existe hoy en Cuba. Exijo que todos los mendigos que hoy andan en las calles de Cuba tengan un techo. Exijo que le devuelvan la felicidad al pueblo cubano. Libertad para Cuba.